Un saludo, buenas noches y bienvenidos al informativo de Antaquira Televisión. El equipo de gobierno del Partido Popular en el Ayuntamiento de Antequera solicitará en el pleno del próximo lunes 22 de diciembre a la Junta de Andalucía que abone lo que le debe a los centros especiales de empleo que hay en Antequera. Y frente a ello, la Junta de Andalucía anuncia que ha abonado en las arcas municipales los 300.000 euros del Plan de Empleo Joven. Ampliamos la información de este martes en titulares. Cerca de 30 establecimientos abrirán estas Navidades en Antequera. La Junta de Gobierno local del Ayuntamiento de la ciudad aprobó ayer 28 solicitudes de declaraciones responsables de cumplimiento de los requisitos necesarios para el desarrollo de actividades en la ciudad. Esta mañana se ha abierto al tráfico la calle Doncellas tras tres meses de obras. El Ayuntamiento aprobó ayer la externalización del servicio de alumbrado público a partir del mes de enero. Y la plataforma Antequera Solidaria solicita la colaboración para que ningún niño se quede sin juguetes estas Navidades. Buenas noches. El equipo de gobierno del Partido Popular en el Ayuntamiento de Antequera solicitará en el pleno del próximo lunes 22 de diciembre que la Junta de Andalucía abone lo que adeuda en los centros especiales de empleo de la ciudad del Torcal. El alcalde Antequera y presidente del Partido Popular, Manolo Barón, ha anunciado que el grupo municipal popular en el Ayuntamiento de Antequera llevará a pleno una moción en la que se exige el pago inmediato a la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía de la deuda que mantiene con los centros especiales de empleo existentes en Antequera, así como la inmediata reposición de la ayuda equivalente al 50% del salario mínimo interprofesional por puesto de trabajo en los centros especiales de empleo, tanto de carácter indefinido como de duración determinada, ocupado por personas con discapacidad a tiempo completo y la cuantía equivalente cuando se realiza a tiempo parcial. El 4 de marzo de 2014, la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta publicó en el BOJA la derogación de una larga serie de órdenes y decretos que quedaban sin efecto desde esa fecha y que estaban relacionados con el impulso a políticas de empleo. Entre estas órdenes y decretos se encontraba el capítulo 3 de la orden de 20 de octubre de 2010, por la que se regula el procedimiento de calificación e inscripción de los centros especiales de empleo al mismo tiempo que se establecen las bases reguladoras de la concesión de incentivos para centros especiales de empleo regulado en el Decreto 149-2005 de 14 de junio. Manolo Barón considera absolutamente inaceptable que la Junta derogue todas estas órdenes relacionadas con el empleo y más especialmente las que tienen que ver con los centros especiales de empleo debido a las especiales dificultades que encuentran estas personas para su acceso al mercado laboral. Sin embargo, este abandono a los centros especiales de empleo no sólo llega con esta orden, sino que se viene sufriendo en estos centros desde hace meses e incluso años. De esta manera, desde el PP afirman que no sólo la Junta de Andalucía adeuda cantidades muy importantes a estos centros, sino que a partir de marzo de este año se ha quitado la responsabilidad y competencia, dejando así subvencionar el 50% del salario mínimo interprofesional de las personas que tienen algún tipo de discapacidad en estos centros de trabajo. Todo esto teniendo en cuenta que los presupuestos generales del Estado aumentaron en 11 millones de euros la partida específica para esta materia destinada a Andalucía, por lo que Barón afirma que la Junta recibe el dinero del Estado pero no paga. En Antequera, esta situación afecta directamente al Centro Especial de Empleo de la Asociación de Discapacitados Psíquicos de Antequera y su comarca Adipa, o a la Asociación de Minus Válidos de Antequera, Singilia Barba, las cuales, afirma Barón, realizan una magnífica labor con sus centros especiales de empleo que ocupan y dan empleo a un buen número de personas, la mayoría de allá con algún tipo de discapacidad. Barón ha pedido así a la Junta que deje de lesionar a los ciudadanos andaluces y antequeranos, cebándose además con quienes más necesitan de una política de incentivación de empleo por parte de la Administración competente. Y frente a ello, la Junta de Andalucía ha anunciado esta mañana que ha abonado a las arcas municipales del Ayuntamiento de Antequera 300.000 euros del Plan de Empleo Joven. La Junta de Andalucía ha abonado al Ayuntamiento de Antequera 300.000 euros correspondientes al primer pago del programa Empleo Joven. Dicho programa forma parte del conjunto de planes de choque que la Junta viene desarrollando en esta legislatura para paliar los efectos de la crisis económica sobre los colectivos sociales más vulnerables. En una de sus líneas, el programa Empleo Joven incorpora la creación de incentivos a los ayuntamientos para la contratación de jóvenes en proyectos de obras y servicios de ámbito social o de interés municipal. Así, 5.769 jóvenes malagueños han sido contratados a lo largo del programa en los 316 proyectos presentados por los ayuntamientos de la provincia. En el caso del Ayuntamiento de Antequera, 194 jóvenes son beneficiarios del programa. La Junta de Andalucía sostiene que en estos momentos de crisis la puesta en marcha del plan y de las contrataciones de jóvenes es una buena noticia para los municipios, ya que consideran que es un programa pionero, que apuesta por el empleo y que pretende darles oportunidades de acceso al mercado laboral y que puedan contar también con una formación práctica en el caso de que no la tuvieran. En la provincia malagueña este plan supone una inversión de 30,7 millones de euros por parte de la Junta de Andalucía. Esta cuantía está cofinanciada por el Fondo Social Europeo en un porcentaje del 80% a través del programa operativo Fondo Social Europeo de Andalucía 2007-2013. Esas navidades, 28 establecimientos abrirán en la ciudad del Torcal tras la aprobación por parte de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Antequera de estos 28 declaraciones responsables que permiten con una mayor celeridad abrir a los nuevos emprendedores. La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Antequera ha procedido este lunes a la aprobación de 28 solicitudes de declaraciones responsables de cumplimiento de los requisitos necesarios para el desarrollo de actividades en la ciudad para estas navidades. Así lo dio a conocer el regidor antequerano Manuel Barón. La declaración responsable es el paso previo a la obtención de la licencia definitiva de apertura de un establecimiento que permite el inicio de la actividad del mismo. El consistorio antequerano aprobó esta iniciativa hace relativamente un mes con la intención de reducir el tiempo de trámite para abrir un comercio local. De este modo, el interesado solo tendrá que registrar el negocio y recibirá inmediatamente la declaración responsable, un documento mediante el que se comprometa a entregar en plazo los documentos administrativos y económicos necesarios. Con ello se acelera el tiempo de apertura de establecimientos sin tiempo de espera para obtener la licencia de apertura. Así, Barón apuntó que del Ayuntamiento fomentan el emprendimiento laboral y la regularización de situaciones irregulares hasta ahora existentes. Por otro lado, la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Antequera aprobó también la relación definitiva de aspirantes, tanto admitidos como excluidos, a la convocatoria para cubrir como personal laboral fijo, mediante concurso o oposición, una plaza de conserje del Teatro Municipal Torcal, incluida en la oferta de empleo público del año 2011. En total participarán una a 89 personas, siendo la primera prueba el 23 de febrero a las 9 y media en la Escuela de Empresas del Polígono Industrial, mientras que el segundo examen será el 4 de marzo. Tras tres meses de obras, esta mañana se ha abierto al tráfico la calle Doncellas de Antequera. El concejal de Urbanismo, José Ramón Carmona, y la concejala de Participación Ciudadana, María Dolores Gómez, han inaugurado hoy la apertura al tráfico de la calle Doncellas tras tres meses de obra. Las obras, que han contado con un presupuesto de 73.000 euros, han supuesto una mejora del firme del pavimento y del acerado, consiguiendo así una calle más digna para los vecinos del barrio de San Pedro. Como ha destacado Carmona, la calle Doncellas era la única calle que quedaba por arreglar en el barrio de San Pedro, y una de las obras más demandadas por los vecinos del mismo barrio, ya que reunieron firmas para pedir al consistorio que esa vía fuera arreglada. Esta obra de mejora de calle Doncellas, que ha dado empleo a 15 trabajadores, entra dentro de la obra del Profea, programa que cuenta con más de tres actuaciones en Antequera y con una inversión total de 1.200.000 euros. Que han podido ver cómo estaba esta calle, que era, digamos, la única, como digo al principio, que quedaba por tener un buen aspecto de todo este barrio de San Pedro. La inversión total lo sabe bien la responsable de participación ciudadana, porque todas las actuaciones que hacemos los barrios vienen demandadas por los vecinos, como digo en este caso, por la recogida de firma de todos los vecinos que en ella habitan, pero también era una de las peticiones de las asociaciones de vecinos de aquí. La inversión total ronda los 73.000 euros. Estamos hablando de un periodo de ejecución de tres meses. Se abre hoy para el tráfico y estamos hablando de que ha constituido una obra de mejora muy importante, tanto del firme como del pavimento, como el acerao, y que va a permitir a todos los vecinos tener una calle más que digna. Sabemos, porque nos lo han dicho así, nos lo han trasladado los vecinos, la felicitación a los trabajadores, especialmente a esos 15 trabajadores que han estado aquí durante esos tres meses, 12 peones y tres oficiales que han sido los responsables, junto con los técnicos, de poder llevar a cabo esta obra que es tan significativa y que, aunque parezca que es una calle que no debía recoger ningún problema, pues estaba falta de saneamiento, falta de todas las tuberías que se han ido poniendo el abastecimiento y, como ven, pues dentro de cinco minutos vamos a darle apertura al tráfico. El capataz de la obra ha resaltado que las obras han consistido en levantar la calle por completo para mejorar el saneamiento. El firme de la calle, posibilitando así que el acera esté al mismo nivel que la calle y eliminar así la barrera arquitectónica, máxima que buscan todas las obras realizadas por el consistorio antequerano. Y de saneamiento, se ha dejado previsto el alumbrado público soterrado, porque ahora mismo va por fachada, para que en un futuro se pueda quitar todos los cabres que van por fachada. Y, bueno, se ha hecho una sola plataforma, el acera está a la misma costa de la calzada para evitar, para eliminar barreras arquitectónicas que ya había aquí también en su día. Y, bueno, en principio parece que la obra, pues, ha quedado bastante bien, ¿vale? Otra novedad es que han dejado previsto el alumbrado público para que en un futuro vaya soterrado y no a través de la fachada, como va en la actualidad. La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Antequera procedió ayer a la aprobación de la externalización del servicio de alumbrado público, que se adjudicará a una unión temporal de empresas durante 12 años. Habrá un periodo de alegaciones de 15 años La Junta de Gobierno Local del consistorio antequerano ha procedido este lunes a la aprobación de la adjudicación del contrato mixto de suministros, servicios energéticos y mantenimiento integral de las instalaciones de alumbrado público, iluminación ornamental y semafórica a la UTE, integrada por ELSAMEX, SICE y MARPEMAC. Con ello, el Ayuntamiento aprueba definitivamente la externalización del servicio de alumbrado público que comenzará a partir del 1 de enero de 2015. El regidor antequerano Manuel Barón asegura que el total del contrato son 617.739 euros masiva. Esto supondrá, dice, un importante ahorro económico en el contrato de suministro y, por otra parte, también de tipo energético en el gasto de electricidad gracias a la sustitución progresiva de las luminarias existentes en el término municipal. Por otro lado, la Junta de Gobierno Local también ha aprobado la concesión de subvenciones a organizaciones y colectivos sociales de la ciudad, tales como la Unión Democrática de Pensionistas, 4.800 euros para mantenimiento de su sede, CASIAC con 10.100 euros para proyectos de deporte ocio y otros 2.000 para mantenimiento de actividades, la Asociación de Enfermos de Fibromialgia con 5.050 euros y la Plataforma de Voluntariado con 3.000 euros y Singilia Barba con 3.050 euros. Hoy, y lo vamos a hacer creo que efectivo muy pronto en esta semana, la aprobación de la adjudicación del contrato mixto de suministro y servicios energéticos y de mantenimiento integral con garantía total de las instalaciones de alumbrado público, iluminación ornamental y también semafórica del Ayuntamiento de Antequera a las empresas El Samex, Sice y Marpemac. Es una UTE, una Unión Temporal de Empresas, en la cual tiene participación una empresa antequerana como es Marpemac. Esto es el concurso de eficiencia energética y empresas de servicio energético. El total del contrato, de la adjudicación del contrato son 617.739 euros con 40 más el IVA. ¿De acuerdo? Con un importante ahorro que vamos a tener a partir de enero, tanto en económico, en el contrato del suministro como en el ahorro energético correspondiente al gasto de electricidad por la sustitución progresiva de todas las lámparas luminarias de la ciudad, del término municipal de Antequera. Y la campaña Un Niño Sin Juguetes solicita la colaboración de los antequeranos. Son 700 juguetes los que necesitan niños de Antequera y de los anejos y aún quedan hasta el viernes por recoger 200 juguetes. La plataforma del voluntariado recuerda que la campaña Ningún Niño Sin Juguete continúa hasta el próximo viernes 19 de diciembre. La plataforma del voluntariado apela así a la solidaridad de la familia antequerana para que los niños no sufran las consecuencias de la crisis económica actual que atravesamos y no sean los que sufran las consecuencias quedándose sin un juguete en estas fechas tan esperadas y especiales para ellos. Recordamos que los puntos de recogida de juguetes nuevos son el edificio de Cruz Roja en calle Picadero, el edificio Don Pedro de Roja y el centro deportivo La Quinta. Hablamos de solidaridad y es que la Asociación Española contra el Cáncer un año más ha sacado sus calendarios solidarios. 1.500 calendarios que se podrán adquirir gracias a la colaboración también de la empresa de COP. La Asociación Española contra el Cáncer ya tiene nuevos calendarios solidarios. Esta mañana los ha presentado junto a la empresa de COP que ha financiado la impresión de los mismos y que colabora habitualmente con dicha asociación cediendo sus instalaciones en la ciudad para la puesta de largo de esta tradicional iniciativa. En total se han impreso 1.500 calendarios que salen a la venta por una cantidad de 5 euros los cuales irán destinados a la labor social que desde años atrás viene haciendo esta asociación. Desarrollamos la labor asistencial que consiste en la ayuda psicológica, asistencia fisioterapéutica, charlas en los colegios sobre alimentación, tabaquismo, el sol y también la ayuda de un médico en la lucha antitabaco. Esas son las principales labores que desarrollamos a través de un magnífico voluntariado, Lourdes las conoce muy bien, que también ayudan en lo que pueden y ayudan no solamente con su esfuerzo y con su trabajo sino con su asistencia a muchas veces muchos enfermos que necesitan un poquito de compañía, de comprensión, de calor digamos en su enfermedad. En los anuarios aparecen representados una serie de personas que han superado la enfermedad así como otros tantos voluntarios. Los calendarios se pueden adquirir en la sede de la asociación, en el casino, en perfumería EVE o solicitándolos a cualquiera de los socios. En la actualidad la Asociación Española contra el Cáncer cuenta con 139 socios en su junta comarcal de Antequera, número que esperan poder aumentar hasta llegar al menos a los 150. La detección precoz y lo que conseguimos gracias a la ayuda del voluntariado, de las donaciones y de las cuotas de los socios pues hace que lo que ha dicho Carmen, que la investigación y todas las técnicas y medicaciones que se utilizan para ellos pues que los enfermos logren sobrevivir y tengan una calidad de vida importante. Hoy por desgracia me toca haber acompañado a una persona y a su familia que ha fallecido en Humilladero, pero también me toca decir al mismo tiempo que son muchas personas, unas 12, a las que se les ha detectado cáncer este año en Humilladero, por ejemplo, por analizar un pueblo concreto de la comarca y que están llevándolo adelante, que han sobrevivido a lo largo de 2014. Entonces, esto va dedicado a ellos y a todas las personas que están ahí en el calendario colaborando. Sobre todo señalar que la concienciación es muy importante desde la infancia, hacer que los niños vean la enfermedad como algo, no sé, cercano a ellos porque les toca, pero también de la manera más natural y eso hace que ellos sufran también de una manera mínima. La Diputación Provincial de Málaga organiza en Antequera unas jornadas para fomentar las actividades que desarrollan las asociaciones de Antequera. Esta mañana se han presentado las jornadas formativas de la Diputación de Málaga que se extenderán hasta el próximo viernes y que tienen como objetivo principal asesorar a las asociaciones de la ciudad para que sigan desarrollando su labor y alcancen las metas previstas. Alrededor de 20 personas participarán en la actividad. En el acto inaugural han estado presentes la concejal de Vivienda y Participación Ciudadana, María Dolores Gómez, y la diputada provincial, Pilar Conde. Gómez ha destacado el gran tejido asociativo de Antequera con más de 100 colectivos de diversa índole y ha expresado la importancia de que estos grupos de población estén bien formados. Asimismo ha recordado que esta iniciativa viene a complementar la aplicación municipal de redes wifi en las distintas sedes de las asociaciones antequeranas. También volcado al voluntariado y a este tejido asociativo tan grande que tenemos en Antequera y en toda la comarca. Bueno, qué decir tiene que Antequera ya hemos dado en varias ocasiones ese dato, pero la verdad, como es un dato vivo, pues contamos ya con más de 100 asociaciones de todas índoles, tanto culturales como vecinales, como deportivas, de profesionales. Entonces, creemos que es un tejido asociativo muy amplio, muy grande, en el cual deben de estar también formados todos sus integrantes y tener las distintas herramientas para poder desarrollar cualquier tipo de proyecto en su asociación. Bueno, yo sin más le voy a dar la palabra, por supuesto, a agradecer su presencia, como no, que gracias a la Diputación contamos con este tipo de cursos para que el tejido asociativo siga tan vivo y tan latente en nuestra comarca y en nuestra ciudad de Antequera. Por su parte, Pilar Conde ha señalado que estas jornadas quieren contribuir a la formación de las asociaciones para garantizar que sigan desarrollando sus fines y alcancen los retos planteados. La diputada ha destacado que es necesario tener formación para ser eficientes. De igual forma, durante las jornadas también se va a asesorar a los asistentes sobre la elaboración de proyectos para obtener subvenciones o financiación, así como se inculcará la efectividad de aplicar las redes sociales en las asociaciones, intentando eliminar la brecha digital en este sentido. La plataforma del voluntariado de Málaga, en colaboración con la plataforma del voluntariado de Antequera, y el objeto de los mismos es contribuir a la formación de las asociaciones. Todas las actividades que hemos venido desarrollando a lo largo de este año, por toda la provincia, desde el área de participación ciudadana, en un 90% han sido actividades que han partido de los propios colectivos. Para ello, nos reunimos con todos ellos. Al empezar el año, iniciamos una ronda de contactos en las que pudieron plantearnos sus necesidades y los proyectos que entendían más beneficiosos para cada uno de sus municipios y de sus comarcas. Entre ellos se encuentra esta acción formativa que pretende, por una parte, garantizar que las entidades, los colectivos, puedan seguir desarrollando los fines para los que se crearon, que puedan atender los retos que ahora mismo tienen por delante, que exigen una mayor profesionalización de las personas, sobre todo, que los dirigen. Conocemos la información de servicios. En la información meteorológica de mañana miércoles tendremos cielos despejados. Durante todo el día contaremos hasta el viernes y el sábado con temperaturas que irán aumentando hasta los 19 grados. Mañana miércoles tendremos unas temperaturas un poco más bajas, 14 grados de máxima y 5 grados de mínima. La farmacia de guardia de hoy martes será la farmacia Mir Muñoz, situada en la calle Pío 12, número 6. El número de teléfono es el 952 70 36 99. Hasta aquí la información de este martes. Volvemos mañana miércoles. Pasen una feliz noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!